¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien lo sube Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor ¿Será porque con otra está Pediendo que a otra se puede dar? Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ayo Don't run up on us Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor ¿Será porque con otra está? Viviendo que a otra se puede dar? Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor ¿Será porque con otra está? Viviendo que a otra se puede dar? Hey, Karol G Karol G Nicki Minaj The Queen We The Queen A la de Wembozor 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 Gracias.